¡Suscríbete al canal! Y gozamos, gozamos del día, de la noche y hasta del cansancio y recogemos risa en el viento alto. ¡Suscríbete al canal! Usamos el derecho a la alegría, a encontrar el amor en la tierra lejana y sentirnos dichosas de haber hallado compañeres y compartir el pan, el dolor y la cama. Aunque nacimos para ser felices, nos vemos rodeadas de tristeza y vainas. De muerte y escondites forzados. Huyendo como prófugas, vemos cómo nos nacen arrugas en la frente y nos volvemos serias. Pero siempre por siempre nos persigue la risa, amarrada también a los talones. Y sabemos tirarnos una buena carcajada y ser felices en la noche más honda y más cerrada. Estamos construidas de una gran esperanza, de un gran optimismo que nos lleva alcanzadas. Y andamos la victoria colgándonos del cuello, sonando su cencerro cada vez más sonoro. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabemos que nada puede pasar que nos detenga, porque somos semillas y habitación de una sonrisa íntima que explotará ya pronto en la cara de todes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!